muy buenas tardes acá me encuentro en el parque libertad con una de las grandes bailarinas de acá del parque ella se llama a ida y la conocemos como la flaca o la seca la bolsita con ropa te manda roxana sosa de eeuu así que por eso quería yo entregarte la bolsa y nada más quiero que le agradezcas a ella verdad buenas tardes pues primeramente le doy gracias a dios por esta bendición verdad que me ha mandado y estoy humildemente agradecida con roxana sosa de eeuu espero que diosito me le multiplique esta donación que me está haciendo este regalo que no me lo esperaba verdad estoy infinitamente agradecida con dios y con usted también que dios me la bendiga y muchísimas gracias por este regalo y espero que siga conectándose también en los vídeos de misael rodríguez y que se suscriban a mi canal misael rodríguez y espero que se suscriban al canal de misael rodríguez estos son un cordial saludo de aida la flaquita muchas gracias roxana por este regalo espero que dios se lo va a multiplicar y que tenga muy felicitas y muchas bendiciones gracias son los deseos de aida la flaquita gracias gracias